Oigan Char, si Hicks puedo ir a MC Donald's, please please, no seáis así, así. No Madeline, no vas a McDonald's, vas a la escuela pendejo. A la escuela pendejo y adiós Madeline. Ya estoy harto de que no me dejen ir a MC Donald's. Muy bien jóvenes, vamos a aprender matemáticas, ¿cuánto es 3 más 3? El profe me puso la peor pregunta de todos. Yo tengo la respuesta de esa pregunta, son 6 Sir Profe. Muy bien Madeline, tú solo puedes ir al recreo. Ja 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 ja, esos pendejos no se dan cuenta que me voy a MC Donald's, ja 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 ja. ¿Dónde está Madeline? Creo porque no ha regresado. Madeline se fue a McDonald's. Por favor llama a Char y a Hicks. Hola Char, si Hicks, Madeline se fue a McDonald's, ve por el pendejo. Wow 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 wow. Madeline vas a ver por engañar a tu maestro pendejo para irte a McDonald's y estás castigado, castigado por 48 semanas. Vete a tu cuarto. Y ahora que estás castigado tienes prohibido usar la tablet. Ah, 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 ah.